que dejaron al pueblo sin voz y durante 40 años hizo mucha mella y aquí había un franquismo sociológico muy arraigado, no nos olvidemos Franco juntaba a un millón de personas en la Plaza Oriente y juntó a un millón de personas cuando se murió que hacían colas de horas y horas para verle y ahí está el Valle de los Caídos, el monumento más grande de este país está dedicado a él y ahí sigue en pie, no nos olvidemos de eso de la noche a la mañana llegó la democracia y el franquismo estuvo mal visto y de repente toda esa sociología a la que pertenecía este país yo lo digo por mi familia, mi familia, toda mi familia era de derechas toda esa sociología desapareció de la noche a la mañana resulta que España es el único país del planeta que no tiene un solo ciudadano militante de la extrema derecha no hay ningún partido fascista con representación parlamentaria aquí somos todos de centro, esa es la gran mentira esa es la gran mentira aquí se hizo una constitución y esa constitución fue tutelada el ejército estaba detrás y los miembros del anterior gobierno también estaban escribiendo aquella constitución y la firmaron eso no ha pasado en ningún país del mundo no ha pasado en ningún país del mundo la constitución alemana no tenía representación de los nazis no tuvo representación de los nazis sí hubo representación del franquismo en la constitución española y se quedaron ahí ahora estamos viendo como hay un partido en el gobierno que se llama de centro y no hay ningún partido de extrema derecha qué casualidad el único país donde el fascismo triunfó el único país donde el fascismo gobernó durante 40 años es el único país que no tiene un partido de extrema derecha qué casualidad a lo mejor es que hay un partido de extrema derecha que no se llama así a lo mejor ese es el problema y a lo mejor ese partido camuflao ese partido que estamos en manos de los lobos cuidando el rebaño es el que está organizando todo esto a lo mejor es que ellos son los auténticos antisistema y no cuando señalan con el dedo como delito a los chavales del 15M o la gente que se congrega en las plazas para protestar a lo mejor es que hay personas que quieren acabar con este sistema y a lo mejor esas personas están en el gobierno hay que reflexionar sobre eso seriamente porque a mí ya me empiezan a entrar muchas dudas estas personas porque dice mucha gente lo van a pagar no creo que salgan otra vez elegidos y qué les importa acaso no estamos siendo testigos de dónde acaban cuando dejan esto en los altos cargos de la dirección de las empresas que previamente han privatizado esa es la realidad cobrando unos sueldazos y cuando terminan su gestión de gobierno privatizando las empresas que ahora nos vendrían muy bien por cierto qué bien nos vendría ahora Telefónica siendo una empresa pública qué bien nos vendría Repsol siendo una empresa pública qué cantidad de dividendos para pagar aquí dinero para los parados para los enfermos para los discapacitados qué bien nos vendrían en vez de ahora repartir dividendos entre los accionistas que a nosotros no nos benefician en nada y nos llevan a tener los teléfonos más caros del mundo vaya, qué casualidad dónde están los altos cargos de los que privatizaron dónde estaban estaban en el partido que lo privatizó y esta es la realidad han venido a desmontar la sanidad han venido a desmontar la educación han venido a desmontarlo todo y a ponerlo en manos de sus colegas y a ellos ya les va a ir bien y si luego pierden las elecciones les da exactamente igual porque su fin es otro que es desmontar el sistema democrático y el estado de bienestar esa es su meta lo demás son cuentos chinos ahí está la cámara la cámara Gracias por ver el video.